Nos encontramos en el Parque Barranca de Chapultepec, estamos con el coach Noé Cinta, quien nos va a platicar sobre estas rutinas que, bueno, ya en la otra ocasión nos platicaste un poquito de este entrenamiento militar y ahora vamos con una rutina que vale mucho la pena que nos comentes. ¿Cuáles son los beneficios? Sí, es muy importante este tipo de actividades, esto es entrenamiento pilométrico, es exclusivamente para trabajar la coordinación motriz, ahorita que es tan necesario porque la gente se la pasa en la compu, en el face, entonces lo único que ejercitan son los dedos y nos olvidamos y nos volvemos torpes, ¿no? Entonces a continuación vamos a tener unos ejercicios de pilometría a manera de resumen con las piernas que también se hacen con las manos, pero hoy vamos a darles solamente la parte del tronco inferior. Ok, pero aparte se trabajan varios músculos, ¿no? Sí, como todo lo que hacemos en el bootcamp es entrenamiento funcional, es entrenamiento donde integras todos los músculos, tienes un músculo principal pero estás moviendo el resto de los músculos y bueno, lo vamos a ver a continuación. Oye, y esta rutina es padre también porque puedes venir en grupo, ¿no? Además es muy divertida, porque vas atrás del otro y lo vas empujando, te van jalando, entonces no tienes opción de descanso, tienes que seguir la rutina tal y cual. Sí, perfecto. Coach, pues decirle a toda la gente que nos ve, que lo sigan y que vengan los fines de semana o entre semana porque usted practica también aquí entre semana y fines de semana. Sí, tenemos grupos de entrenamiento aquí en el parque de Chapultepec, pero bueno, a final de cuentas donde decidan hacer ejercicio, háganlo. Lo importante es mantenernos activos, no importa el lugar, no importa el espacio. Si van al gimnasio, vayan al gimnasio. Si quieren salir a caminar, mucha gente me pregunta ¿cuál es el mejor ejercicio? El mejor ejercicio es no estar sentado en la casa. Exacto. Alimentarse bien y vámonos. Y tener una guía. Por eso nosotros lo podemos contactar. Bueno, me pueden contactar directamente, yo soy una persona muy abierta, puedo dar mi número de teléfono, 777-107-6677 o me pueden escribir inbox en el Facebook. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y te vamos a dejar con tu rutina. Gracias a ustedes. Venga, vamos a empezar, vamos a darle continuidad. Chicas, vamos a enseñar cómo se hacen los ejercicios de filometría. Venga, vámonos. Primer ejercicio. Eso es. Aquí estamos, empezamos, si se dan cuenta, con el pie derecho y cambiamos con el pie izquierdo para empezar a trabajar ambos hemisferios. Eso es. Venga. Venga. Es importante tener una coordinación correcta. Nos mejora el reflejo igual. Nos mejoran los reflejos, pero muchísimo. Venga, otra vez, otra vez, otra vez. Venga, 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 venga. Dos. Ahora enseñarles, por favor, cómo se hace a velocidad. Venga, más rápido. Para que vean que son bien coordinadas. Que les crean que están entrenando conmigo de mucho tiempo atrás. Venga. Vamos, siguiente ejercicio. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo la cadera, cuido mis rodillas, enderezo la espalda. Eso es. Mirada al frente. Es importante hacer la corrección de estos ejercicios porque son muy intensos, como hacemos todo en bootcamp. Si no lo hacemos de la manera correcta, podemos lastimar rodillas, podemos lastimar espalda, podemos jalar las cervicales con un mal movimiento, incluso lastimarnos los talones. Venga, sigue, 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 sigue. Eso es. Vamos, cambiamos ejercicio. Vamos a mostrar la variedad. Siguiente. Eso es. Lado. Mueve los brazos. Brasea, 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 brasea. Hay que coordinar todo el cuerpo. Todo el cuerpo se tiene que trabajar. Venga, brasea, brasea. Eso es. Vamos más rápido, más rápido. Eso es. Genial. Venga. Siguiente ejercicio. Venga. Abriendo y cerrando. Eso es. Cuadro por cuadro, cuadro por cuadro. Mantengo la espalda baja. Eso es. No se levanten. No se levanten. Venga. Quien toque mi mano va a tener castigo. Vamos. Quien toque mi mano va a tener castigo. Baja, 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 baja. Eso es. Venga. ¿Cuántos más vamos a hacer? ¿Se acuerdan? Venga, vámonos. Siguiente. Cámbialo, Yuli. Ahí mismo, cámbialo. Eso es. Venga. Venga. Mucha fuerza, mucha coordinación, mucha agilidad, mucho control mental, cuerpo, mucha conexión. Y vamos a controlar cualquier situación. Nos sirve para la vida diaria, para la casa, para el trabajo, para el estudio, todo. Esto es coordinación motriz. Entonces, vamos a seguir haciendo este tipo de rutinas lo más regular posible. Hay que estar... Nos genera un sentido de alerta, una buena oxigenación y un buen control muscular. Venga. Eso es. Bien. Baja, baja cadera, baja cadera, baja cadera, baja cadera, baja cadera, baja cadera. Venga. Vamos, del lado. Vámonos con el lateral. Uno, 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 uno. Venga, del lado. Eso. Venga, 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 venga. Vamos a darle una variante. Vamos a subir mucho las rodillas. Arriba, 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 arriba. Además es de ser un buen ejercicio cardiovascular. Todo este tipo de ejercicio nos ayuda a fortalecer el abdomen por el tipo de movimiento que estamos haciendo. Venga. Eso es. Sigue, 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 sigue. Esto lo pueden hacer en casa, en un espacio de dos por dos, de uno por uno. Pueden hacerlo con una cuerda, pueden hacer muchas cosas. Busquen información, contáctenme. No cobro por asesorías, sugerencias de ejercicio. Por favor, es muy importante que empecemos a tomar responsabilidad de nuestros alimentos, de nuestras rutinas, de nuestro estilo de vida. Sobre todo es más importante el estilo de vida. Venga, venga, venga. Inventa uno, saca uno, venga, el que sea, creativa. Esto es lo que demostramos que nos da esa agilidad mental. Este ejercicio yo no lo puse. Te da esa chispa de decir, puedo hacer, hago más. Venga, es un reto, es un constante reto. Venga, muy bien. Además es divertido. Vean sus sonrisas. Venga, vamos, venga. Eso es, genial. Ok, vamos, último. Cierre, 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 cierre. De frente, de frente, de frente, de frente. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Bien, pues con esto, con este cuadro los vamos a dejar. Espero les sirva esta información y espero se animen a hacer estos entrenamientos. Por favor, contáctenme o háganlo donde quieran, pero muévanse. Gracias por vernos, perdón. Aquí estamos en el Parque Ecológico de Chapultepec. Gracias. Venga, duro, 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 duro.